Gracias por ser un video Poplaro Am sortir Aquell video Porquê Ipona con lo calde Primera vez que ayúda La última vez Amó ee que pôdmo Ya to a ti ee Pó a pe pedravo pô a pintar la mitad Ayúda que mil Ay yo no No yo 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 Cómo están haciendo el bebé a las calles, pero a la calle no está bien, no está bien, yo no voy a engañar. Y me voy a engañar. vamos a ir con él no me la empezó a vivir con él yo me voy a ganar el rey enlace a otro pez en vez de colaborar así que a dos mil lumines que hacer tú lleven de una te va a coír bebé